Carlos Rivera enciende las redes sociales al mostrar sus dotes de modelo ¿Así conquistó a Cintia Rodríguez? ¡Ahora sí! Las redes sociales se encendieron a todo color El cantante Carlos Rivera ha vuelto a causar revuelto en internet con unas fotos que dejaron a sus fans sin aliento Pues parece que se ha convertido en todo un modelo de pasarela y un experto en dejar a sus fans en suspenso ¿Te preguntas de qué estamos hablando? Resulta que el afamado cantante de 37 años, Carlos Rivera, ha compartido una serie de fotos impactantes en sus redes sociales Que han subido la temperatura de sus seguidoras que lo adoran Con un abrigo azul marino, pantalón oscuro, botas negras y unas gafas oscuras que le dan ese toque de misterio El cantante se ha transformado en un auténtico ícono de la moda Pero eso no es todo, porque en medio del escándalo por sus fotos, Carlos Rivera hizo un anuncio importante Reveló el lanzamiento de su primer videoclip del año Una canción que, según sus palabras, desea con ansias que sus seguidores escuchen Hace unos días en Portugal, grabando el videoclip de una canción que muero de ganas de que la escuchen Vamos por un 2024 lleno de música nueva Escribió junto al par de fotografías que causaron revuelo entre sus seguidoras No contento con eso, el famoso dejó suspirando a sus fans con la noticia de que estas joyas visuales Fueron grabadas nada más y nada menos que en Portugal Imagínense el gran escenario que el galán preparó para este tema Como buen conquistador de corazones, Carlos Rivera no ha dado muchos detalles sobre la canción o el videoclip Solo dejó a sus seguidores con el tentador adelanto de la letra que dice Cuando te vi, reconocí en tu mirada rasgos de mi alma Con esto creó más expectativas entre sus seguidores Que no saben cuándo podrán escuchar su hit Pero lo que sí sabemos es que sus más de 9 millones de seguidores en redes Y lo han dejado ver escribiendo comentarios como El más guapo del condado La letra promete Guapísimo como siempre Esperemos escucharla pronto Todo parece indicar que el efecto Carlos Rivera sigue a todo lo que da Y literal, cada foto que sube causa tremendo alboroto Vaya que tiene fieles seguidores Así que, riveristas de corazón Preparen el cronómetro porque Carlos Rivera nos tiene reservadas grandes sorpresas para el 2024 Un año lleno de nueva música que promete dejarnos sin aliento ¿Podrán resistir la espera para escuchar esa canción? Déjanos saber en los comentarios Qué tanto te gustan las nuevas fotos de Carlos Rivera Y la sorpresa de su primer tema del año A días de darle la bienvenida al 2024 No olvides darle like al video y compartirlo Además, te invitamos a visitar nuestro sitio web en exfm.com Y descargar nuestra app, ExaFM Donde encontrarás aún más chismes Y las últimas actualizaciones de la farándula Nos vemos en la próxima Y recuerda, en todas partes, ponte Exa Chau! Belén Cahaya A Subtitulado A Subtitulado A F